Así es Lucía, la hija más desconocida de Kiko Matamoros. Lucía Matamoros acudió al hospital a visitar a su padre Kiko Matamoros y le habló sobre Marta López cogiéndole la mano. Kiko Matamoros no sale de una batalla con sus hijos que ya se está metiendo en otra. Durante años estuvo peleado con Laura Matamoros y Diego Matamoros, especialmente con este último. Ahora que han logrado hacer las paces, se ha puesto en jaque su relación con Anita Matamoros, en ambos casos culpa de Macoque, de las malas relaciones. El colaborador se siente apenado por no tener contacto con su hija pequeña. Kiko Matamoros también vivió un distanciamiento con Lucía, otra de sus hijas, aunque ésta no es de salir en los medios de comunicación. Sin embargo, ambos lograron cerrar las heridas abiertas. Ahora se llevan a las mil maravillas. Prueba de ello es el bonito gesto que ha tenido su primogénita en estos momentos en los que ha estado ingresado en el hospital. Kiko Matamoros no ha podido evitar emocionarse este martes 15 de septiembre al hablar de lo bien que se portó su hija Lucía tras su operación. La hermana mayor de Diego Matamoros acudió a visitarle al hospital y no dudó en hablar con él de su actual pareja, Marta López Álamo, uno de los principales problemas entre la relación de Kiko Matamoros y Anita. Mi hija me quería, me parecía mi madre, me cogió la mano y me dijo papá, no hagas más al idiota, respeta a esta mujer que te quiere, cuídala, creo que te viene muy bien, disfruta, quiérela y sé feliz a los dos. Ha contado el colaborador de televisión muy emocionado y casi sin poder contener las lágrimas, así Lucía Matamoros se ponía al lado de su padre. Con Diego he tenido cuatro años de distanciamiento y eso no lo voy a recuperar en la vida. El daño que te hacen estas cosas es gratuito. Hay brechas que se abren, historias que degradan. La relación y no es gratuito. Ha comenzado a explicar. Sé que con Ana me va a pasar exactamente igual. Ha reflexionado el colaborador de Sálvame sobre el distanciamiento que vive con Anita Matamoros y concluía, lo que no puedo hacer es tirarme al suelo como un felpudo y decir, me podéis pisar. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.